Música Comenzamos el postre con sistemas de cultivo doméstico de plantas que tienen una función más allá del ornamental con diseños innovadores para espacios urbanos, elaborados con las manos, utilizando materiales reciclables, reciclados o biodegradables y buscando siempre una producción amigable con el planeta y sus seres. La idea es que las personas aprendan a cultivar en sus casas y aprendan a usar las plantas para cocinar, para prepararse infusiones y para su vida cotidiana que no sean solo un elemento ornamental. Entre las más comunes de las medicinales pueden ser la albahaca, el orégano, la manzanilla, la caléndula, la milenrama. Tenemos plantas energéticas que son plantas que irradian diferentes energías para los espacios y las plantas suculentas que son las que se manejan en los terrarios, que son plantas que requieren muy pocos cuidados y muy poco riego. Música La carrera profesional del cantante Juan Dalotero despunta en el universo de la salsa groove con temas que llegan con la sensibilidad de la salsa romántica y con las funciones o mezclas de ritmos que avivan esa chispa que se conecta con el sentir latino. Juan Dalotero viene con su primer sencillo No Vuelvas. Es una canción inspirada en un amor que se fue, que te dejó y entonces es como una salsa de espechos. Música La exposición Viaje Interior es una muestra fotográfica del artista Liliana Muñoz Puertas y ventanas que se abren o se cierran para conectarnos con la vida. Representaciones de sueños con puertas y poemas que sirven para conectarnos con nuestros propios sueños y que nos ayudan a recordar que estamos vivos. Música Suso El Pazpi presenta Te Creo, una escuela de arte que busca la formación y el desarrollo de talentos artísticos. Este es un punto de encuentro abierto a la creatividad y en el que se busca entregar muchas sonrisas. ¿Por qué se llama Te Creo? Porque nos interesa creer y crear, crear cosas buenas. Y aquí usted puede ir a crear baile y también puede aprender teastro. Hay yosga, estrecha, pintura, disbujo, plastilizna. Creemos en Medellín, creemos en el arte y creamos vida y felicidad. En Te Creo, damos vida a las ideas. La artista norteamericana Soumya Deva, de ascendencia hindú, fue invitada por el Colombo Americano para dirigir el Laboratorio Socioartístico Mujer y Empoderamiento Económico. 20 mujeres de la comunidad rural del Corregimiento San Sebastián de Palmitas son las participantes de este laboratorio, que además cuenta con el acompañamiento de 7 mujeres estudiantes de artes plásticas de la Universidad de Antioquia. Música 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 Gracias por ver el video.